Cuando sale un madrazo en una columna, o un comentario de eso, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemánica? Nunca. Nunca. Jamás. Está como un niño que habló a mandarme un artículo. La tribuna. X cabrón. Un artículo. Poniéndome en toda la madre. ¿Cómo es su tribuna? ¿Hace tiempo? No se me mandaron a él. Ah, eso es el tribunal. Y dijo, bueno, pongo un artículo donde hablen maravillas de adicto. Y le pones su nombre y lo publicas. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló, ¿sabes? A ver, a Gonzalo. No, no. Oye, yo llevo 25 años y bueno, tú sabes que aquí sale la vida de adicto. Y esto. Eso es que quieres escribirlo, lo escribes en tu espada. El periódico lo escribe en tu espada. Verga. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. No, así vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pones un marazo. ¿Qué? ¿Qué quieres que le sube? Y lo que te pones tu madre. Te pones un putazo rosado a mi canos. ¿Cómo no? Vas y le tomas otro. Esto es una prostituta. La verga. Y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. Toma a todo tu pauguito y la puta madre y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito, tay. Así te van a decir nada más. No aguanta. Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé que es lo que mando. Como cuando me dice un cabrón que me pega. Agarré y dije, ¿cuánto narco es esta madre? Dice, no, dame el peso. Dije, ve, toma una, mándale un cabrón. Y que salga a su esposa. Hola señora, ¿qué ves? Se la dan cogiendo. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. La puta es, ya lo sabes. Está en el momento es tú, tu negocio. Y yo, mira. Tú escríbelo. Ya te escucha en la gana. De rodillas, bien. Y aquí lo enfoce. Mira, te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos monos de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardón. Toda Navarro. Eh, puta, aquí en otro siglo me leyva. Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le pude darles a Navarro. A Rájale la madre de la tele. Hijo puto un vergazo. Me hace decir que Reforma, no es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay cuando se leen? Usted es azteca. La picha televisora. Todas esas vergas, o sea. Te la pongo más fácil. Dos vergadas a lo que duelen. Se acabó el desmargo. Tampoco aguanta. Gracias.